Hay más que no son ordenadores, propiamente dicho. Pero bueno, este es un punto de vista. David Perry, que es el director de formación de TECmicro a nivel mundial, en una entrevista que publicaba El País hace más de un año, comentaba, o decían que comentaba, que en dos años desaparecerán las botnets. Si analizamos un poquito en detalle el artículo de la entrevista, venía a decir que, bueno, que sus metodologías cada vez eran mejores y que estimaba que, más o menos en dos años, esto era en febrero del año pasado, pues las botnets ya habrían pasado a la historia. Pero comentaba que aparecerá otra cosa. Da igual cómo lo llamemos, botnet 2.0, botnet 3.0, o el nombre que le pongan, pero siempre abre algo con la potencia de lo que es una botnet. Si pasamos ya a datos más concretos, podemos basarnos en un informe que publica McAfee trimestralmente. El último disponible es el del primer trimestre del 2009, en el que comentan que en ese trimestre se han comprometido 12 millones de sistemas nuevos. A mí me parece una barbaridad. Y además dice que es un 50% más de lo que se comprometió en el último trimestre del 2009. Vamos, es alarmante. Además, si vemos la estadística por países, España estaría dentro del G8, porque el 3% de ese ejército son sistemas comprometidos en España. Eso hace exactamente 360.000 sistemas infectados solo en los tres primeros meses del 2009. Y cuando hablamos de sistema, vamos a ver qué botnes han estado en los medios de comunicación, en los blogs de seguridad en los últimos meses. Esto no es una botnes propiamente dicha, es un troyano, el XA, que comprometía móviles de tercera generación, curiosamente, y que instalaba ahí un troyanito. Luego veremos en lo que se convirtió esto. En marzo, pues tenemos un ejemplo de una botnet constituida por routers ADSL, routers DSL, como los que tenemos en nuestra casa y nos proporcionan acceso a Internet. Si no los securizamos, pues puede alguien que llegue a hacerse con ellos y crear una botnet de estos equipos. Si nos metemos en abril... ¿Así mejor? ¿Así? Si nos metemos en abril, tenemos otro ejemplo de una botnet que no está formada por sistemas como tal, sino más bien como cuentas, cuentas de unos determinados servicios, como Skipe o Google Voice, y que se utilizan para hacer llamadas sin autorización de sus propietarios. También a finales de abril tenemos el ejemplo de la primera botnet constituida por equipos MAC. Es bastante interesante, como no solo nos quedamos en sistemas Windows, sino que teniendo un MAC tampoco estamos protegidos. Y ya el último ejemplo, de julio de 2009, retomamos, y el ICS-A ha evolucionado al ICS-B, y este ya sí que tiene todas las características para constituir una botnet. Sigue comprometiendo los móviles de tercera generación, tiene capacidad para enviar mensajes sin autorización, y sobre todo el último párrafo, que también tiene la capacidad o está controlado desde un lugar concreto, desde un command and control, que veremos ahora. Pues con esto podemos pensar que quién puede estar interesado en estas cosas. Pues en los últimos años la ciberdelincuencia ha cambiado bastante. Los impulsos del hacker romántico que estaba basado, estaba impulsando por el conocimiento, se ha cambiado. Hoy en día detrás de todos estos ataques, detrás de todas estas botnes, el principal objetivo es obtener un beneficio económico. Hay una verdadera economía clandestina muy bien organizada, y hay un mercado underground en donde todo se puede comprar y todo se puede vender. Y nosotros, los usuarios finales, nos estamos convirtiendo tanto en el objetivo de los sus ataques como en el instrumento. Podríamos pensar qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que tenemos. Y realmente para obtener su beneficio, lo que quieren hacer es utilizar los recursos de nosotros, de nuestros sistemas. Bien nuestra capacidad de procesamiento, bien nuestros sistemas para alojar determinado malware, o disiminarlo, bien nuestro ancho de banda para enviar spam, o realizar ataques de acciones de servicio distribuida, o bien simplemente para conseguir anonimato en la red. Nos utilizan como pasarela para realmente ocultarse y que sean más difíciles de trastear desde donde se está realizando un determinado ataque. También podemos ser el objetivo final del ataque. Nos quieran provocar algún daño, como distribuir nuestro ordenador, obtener nuestras credenciales, dar esa banca electrónica, o simplemente ya con objetos muy concretos, puede estar por detrás el ciberespionaje. Pero siempre el resultado de todo esto es que le resulta beneficioso. Pueden realizar estafas, pueden hacer fraudes como click-out o paper-stall, o realmente hacer una extorsión en toda regla. ¿Y cómo funciona todo esto? Vamos a ver cuál es el ciclo de vida de este programa malicioso que vamos a denominar bot. Si partimos de la situación en que nuestro PC está libre de todo malware, llegados a un punto podemos sufrir una determinada infección. Cuando se nos instala un programa de este tipo en nuestro ordenador, lo que primero suele hacer es llamar a casa. Es el proceso de railing. Contacta con el servidor de common and control y le dice que está ahí. Normalmente luego desencadena un mecanismo de autoprotección. El propio bot nos va a parchear el sistema, no quiere que nadie nos infecte más. Le gusta estar ahí y vamos a formar parte de su red y vamos a ser un zombie suyo. Deshabilitará probablemente el antivirus, deshabilitará las actualizaciones de este y pasará a un estado en el que va a guardar órdenes. Periódicamente también puede enviar informes de su estado a su botmaster y va a ejecutar los comandos que este le diga. Va a tener unos procesos de actualización hasta que le venga bien el... Vamos, hasta desde el momento en que formamos parte de la botnet. En un momento dado el botmaster puede pensar que ya no le somos rentables o puede sospechar que a lo mejor hay detrás alguna casa antivirus o algún investigador que está interesado en controlar esa botnet y puede lanzarle también la orden de desaparición y de que elimine cualquier evidencia de que ha estado alojado en nuestro sistema. Si hacemos un vistazo a la historia podemos comenzar, a mí me gusta comenzar en 1993 que es cuando se aprobó el protocolo IRC. En ese mismo año tenemos el primer ejemplo de robot, el ActDrop, que no es un cliente IRC si no es un robot propiamente dicho. Se utilizaba para administrar los canales IRC de forma automática pero era un programa muy modular, tenía una funcionalidad tremenda y puede ser considerado el primer bot, o por lo menos desde mi punto de vista. Después a finales del año 2000 tenemos una serie de herramientas que estaban especializadas en la realización de ataques de denegación de servicio distribuido. Las víctimas de esos ataques fueron entre otros Amazon o la CNN. Tenían ya una estructura también un poco por capas, por ejemplo el Triflot Network 2000 tenía muchos módulos de denegación de servicio y el Botmaster utilizaba pasarelas para lanzar los ataques, estaba bastante bien pensado. También a finales del siglo pasado tenemos los RAT, los Remote Administration Tools, en los que podéis ver que está incluso el VNP o programas como BackstoryFish. Estos podrían considerarse como troyanos y permitían también la administración remota. Aquí el BackstoryFish, por ejemplo, era bastante interesante porque incluía módulos para hacer keylogging de lo que el usuario tecleaba en el sistema o incluso un módulo de servidor de streaming que podíamos ver que estaba haciendo nuestra víctima en cada momento. A partir del 2002 podemos decir que ya tenemos los bots modernos. Y estos se caracterizaban por ser gusanos, bueno, tenían características de gusanos porque se distribuían o se expandían muy rápidamente por la red. Y bueno, tenemos ejemplos que luego entraremos un poquito en detalle en algunos de ellos hasta llegar al presente y al futuro que pueden ser las botnes 2.0 que le dedicaremos un capítulo entero a ellas. Si nos fijamos en la arquitectura clásica o lo sencillo que eran las botnes inicialmente podíamos ver un bot master que en determinados momentos se lanzaba sus ataques contra los sistemas que estaban colectados en la red. A veces no tenía éxito, otras veces los spoils que mandaba o los bots sí que llegaban a comprometer a determinados sistemas. Y una vez que ya tenía un conjunto de sistemas determinados, estos sistemas llamaban a casa. O sea, en el proceso de railing se comunicaban normalmente por IRC al igual que el bot master que distribuía una serie de órdenes y sus zombies muy obedientes, pues podían, por ejemplo, bajarse un software de actualización desde otro emplazamiento. Esta es una arquitectura muy sencilla. De ser tan sencilla, pues tenemos características que habíamos comentado inicialmente en la definición en un software que se ejecutaba en la máquina sin autorización de su víctima. Tenía capacidad de comunicarse con el command and control y recibía y ejecutaba órdenes. Normalmente utilizaban el protocolo IRC, que era un protocolo muy bien conocido y eran muy simples de manejar. Además, había muchas herramientas que podías integrar fácilmente en ellas. Pero justamente de esa sencillez vienen todas las debilidades. Al ser un centro de gestión centralizado, era muy fácil de detectar, incluso de luchar contra ellas y eliminarlo. Además, estamos hablando de botnes que podían tener 10.000 bots, 10.000 sistemas comprometidos. Las botnes actuales tienen millones de sistemas comprometidos. El IRC a lo mejor no es el mejor protocolo para gestionarlas. Con las botnes 2.0 lo que llega es la innovación. Queremos que nuestros bots aumenten su tiempo de vida al máximo posible. Para ello, vamos a definir una serie de mecanismos de infección y de propagación rápida. Vamos a mejorar los mecanismos de railing, los protocolos de comunicación cuando los sistemas están comprometidos. El administrador o el bot master va a tener un panel de control para gestionarlos de forma muy sencilla, de forma gráfica normalmente. También se van a mejorar las técnicas de evasión o de ocultación de los bots y de las botnets. Y después por detrás, monetizando todo este proceso, va a haber un marketing y un departamento de ventas también bastante peculiar. En cuanto a la infección, podemos decir que todo vale. Desde sistemas comprometidos que escaneen nuevos sistemas, desde envío de mensajes de spam, poner software malicioso para compartir en redes P2P, o bien en descargas directas de software malicioso. El ejemplo anterior que vimos de la iBotnet, de las botnets creadas por equipos Mac, era con un software que era iWorstrip, traía dentro un regalito que la gente que lo instalaba, pues se veía comprometido su sistema. O puede ser también que cuando queramos ver un determinado vídeo, nos pida descargar un codec que también viene con ese regalo. O incluso ya no solo visitando páginas de determinado contenido, como podían ser cracks, keyhands o páginas porno, sino si ahora mismo alguien compromete una página web legítima e inserta también ahí un programa malicioso que se nos descargue y ejecuta automáticamente en nuestro navegador, pues podemos vernos comprometidos. La forma de infectarnos puede ser bien explotando vulnerabilidades conocidas de nuestro sistema, porque bien el sistema operativo o toda la utilidad que tenemos instalada no la tengamos actualizada, o bien explotando vulnerabilidades desconocidas por nosotros. Hay en ocasiones que los fabricantes se ponen las pilas y se meten prisa en publicar determinadas parches o actualizaciones una vez que conocen que hay un cero de ir circulando por la red. También puede ser por falta de seguridad, que no tengamos firewalls o antivirus, como Dios manda configurados o actualizados, o también el factor humano y el sentido común aquí influye. Si hacemos una navegación descuidada o ejecutamos todo lo que nos envían, pues probablemente sea una forma muy sencilla de vernos infectados. Además, todos los sistemas de infección han mejorado con las herramientas o los kits de infección, que son un conjunto de herramientas que permiten automatizar todo este proceso. Estos kits tienen un precio orientativo de unos 1.000 dólares que se puede comprar en esta industria, en este mercado underground, pero que también puedes encontrar determinados foros, aunque cualquiera se fía de instalarse un software de este tipo y más bajándotelo donde te lo bajas. La administración de estos kits de infección normalmente es vía web y tienen funcionalidades en las que encuentran los exploits o los backdoors que puedes configurar o instalar en los sistemas que vayas comprometiendo. La verdad es que son bastante fáciles de manejar. Una vez que el sistema esté infectado, el segundo punto que veíamos en el ciclo de vida era el proceso de railing. Los procesos de contactar con el servidor de Command & Control han variado también mucho. Inicialmente se podía pensar en tener una dirección IP grabada a fuego en el código del bot, pero esto hacía que fuese muy fácilmente detectable y también se ha ido evolucionando. Se puede utilizar DNS dinámico, que realmente el bot conoce el nombre de su botmaster o de su centro de comando y control y este nombre puede ir variando o lo podemos hacer que se registre y desregistre automáticamente. Luego veremos ejemplos completos con las técnicas de evasión de cómo se hacen estas cosas. O incluso implementar en la propia Botmet una red de DNS distribuidos. Nuestro servicio de DNS que nos va a proporcionar la ubicación de los servidores a los que tienen que conectarse nuestras víctimas. Si hemos evolucionado en los mecanismos de contactar este primer toma de contacto con el servidor de comando y control, también han mejorado los protocolos. Ahora ya no se utiliza o se sigue utilizando IRC, pero se está pasando a utilizar protocolos como HTTP o HTTPS. Es mucho más sencillo para controlar botnes de tamaño relativamente grande. Se puede controlar bien con mecanismos de pull and push. Un mecanismo de pull podría ser que un bot se conecta con el servidor para decir que está ahí y el servidor recoge esta información para determinar su ubicación, tipo de software que tiene, módulos que tendrá corriendo o no. O incluso puede devolverle esa conexión y conectarse al bot en sí para actualizarlo. También se puede utilizar la tecnología P2P para entornos descentralizados que harían mucho más difícil el seguimiento de dónde se encuentra realmente la gestión de esa botnet. Pero no nos quedamos solo en estos protocolos, se puede utilizar cualquier protocolo. Se puede utilizar ICMP, DNS, protocolos TCP en crudo, protocolos de voz sobre IP, protocolos IPv6, vamos, todo lo que sea necesario para comunicarse con nuestro gestor. Un ejemplo de la StrongBotNet, de estas botnet 2.0, que está basado en redes P2P descentralizadas y en un momento podemos situar al botmaster en un punto, esto puede que no nos sirva de nada porque puede migrar muy fácilmente por la red y instalarse en otro de los peers de la red que constituye la botnet. En cuanto a la administración, las administraciones de las botnet, pues tenemos backend bastante fáciles de utilizar. Este es un ejemplo concreto de la botnet Zeus, en la que en uno de sus sistemas comprometidos puede alojar un servidor web y vía un navegador convencional conectarnos a la gestión de nuestra red, en la que podemos ver cosas interesantes como número de sistemas comprometidos totales, esta no está controlando demasiados sistemas, del entorno de 6.000 sistemas, la ubicación de los mismos, aquí hay la mayor parte de ellos están en Italia, en España también hay un par de sistemas comprometidos y a partir de aquí puedes seleccionar qué bot quieres utilizar para un determinado ataque, ir al apartado de los determinados ataques que tengas o remotos comandos que puedes utilizar en ellos y ejecutarlos. Esta botnet es bastante curiosa, hay un proyecto que es el Zeus Tracker, que se encarga de localizar en internet todos estos servidores como los que os he comentado. Si queréis, les echamos un vistazo rápido. Aquí tenemos un host que está vivo en la actualidad y esta es la página que yo he montado que localiza dónde está cada uno de estos sistemas. Podemos irnos a alguno concreto, por ejemplo, de aquí de Centro de Europa o de Estados Unidos y te dé información detallada de cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, aquí hay uno en Francia, si nos conectamos a datos más detallados del mismo, pues te dice que realmente está online, que aquí está albergando, aquí está albergando un ejecutable y es una fuente bastante sencilla de obtener malware si queremos probar con ello. Podríamos conectar aquí y ver que realmente está este ejecutable. También tiene informes de estadísticas y de qué ha pasado con los sistemas que van incluyendo en su lista negra. Aquí, por ejemplo, habría un sistema en España localizado y removido. Ha dicho que fue investigado y el sistema fue saneado. Volviendo a la página inicial, también generan listas de IPs que nos podemos bajar para saber qué direcciones IP están actualmente comprometidas. Vamos, podéis echarle luego un vistazo si queréis verlo con más detenimiento. En cuanto a las técnicas de evasión que comentábamos anteriormente, el objetivo fundamental es aumentar el tiempo de vida, tanto de los bots en sí, del software malicioso que está corriendo en nuestros sistemas, como de la botnet en sí, es decir, toda la infraestructura de estos activos. Para ello, hemos visto antes mecanismos poco sofisticados como tener múltiples direcciones IP para el servidor de control y comando o el uso de redes FastFluet, que las vamos a ver un poquito más en detalle más adelante o que los botan conexiones falsas simplemente para despistar. En cuanto a los bots en sí, pues técnicas como rootkits, que significa ocultar la presencia de nuestro software corriendo en ese sistema, o bien técnicas de morfín o de polimorfismo, es decir, variantes del mismo programa para hacerle la labor difícil a programas antivirus o detección de malware. Las redes FastFluet constituyen una red de sistemas que hacen las labores de proxy intermedio entre los sistemas comprometidos y realmente donde está la chicha, donde está la gestión de nuestra botnet. Así, si en un determinado momento un bot desea conectarse a un sistema del que solo conoce su nombre, como puede ser SF de SingleFlux, botnetcp2009.com, hará la consulta al servidor DNS. Este servidor, pues tendrá registrado una serie de direcciones IP, nos dará una con tiempos de vida muy cortos. Nuestro sistema pasará por ese proxy y este proxy le redirigerá al sistema final, al que realmente alberga o la actualización o las órdenes que quiere recibir. Este devolverá la respuesta y nuestro bot se actualizará o recibirá las órdenes oportunas. Estas redes se denominan SingleFlux, hay un solo nivel de proxy o un solo nivel de anonimato. Tienen una debilidad que podemos identificar rápidamente que cuando el bot hace la consulta sobre el servidor DNS y este obtiene el servidor de dominio de nuestra botnet, pues si ese servidor de dominio es único, le va a resultar relativamente fácil a un investigador saber desde dónde se están registrando todas esas direcciones que contienen por las órdenes, software malicioso y demás. Es un cuello de botella. Bastaría con que el bot preguntase cuál es el servidor de dominio asociado a ese dominio malicioso, obtendríamos la dirección IP y eliminando este servidor por la botnet desaparecería. Para mejorar con justamente ese cuello de botella están las redes Farflux denominadas DoubleFlux, que son dos niveles de anonimato. Hay tantos sistemas que hacen el anonimato para contactar con los servidores finales como una red de servidores DNS para nuestro dominio malicioso. En este caso, cuando la víctima quiere conectarse con el servidor final, el servidor DNS que utilicemos, que es el DNS cache que utilizamos normalmente, de Telefónica, de ONU, lo que sea, va a ir a un servidor DNS de la red Farflux también de nuestra botnet. Este le devolverá la IP final y del mismo modo nos conectaremos hacia el servidor final y este será el que nos devuelva el software que queremos o las órdenes que necesitamos. Con este sistema, aunque un investigador controle o sepa identificar dónde se encuentra un servidor DNS malicioso, como nuestra red la componen varios, es mucho más estable y es mucho más difícil de eliminar. En cuanto al polimorfismo, resulta curioso como pequeños cambios en un software o en un bot malicioso hace que muchos antivirus dejen de detectarlo. Lo vemos en diferentes mensajes de spam que nos llegan, cuyo contenido y continente es diferente, pero al final albergan el mismo software malicioso. Se basan en generar una cantidad muy elevada de variantes, lo que hace que sea imposible reducir este software basándonos en firmas, solo StrongBot generó más de 40.000 variantes en dos semanas, con eso os podéis hacer una idea que los antivirus tienen que pasar a modelos basados en comportamiento para luchar contra ellos. Además, tienen tiempos de vida muy reducidos y hacen pequeñas distribuciones de cada variante, incluso también utilizan cifrado para que sea más difícil su detección. Así, ante este panorama, ¿cuál es el aspecto que podría tener un voz actual de los que están circulando por la red? Pues la cabeza del misil estaría constituido por múltiples exploits para diferentes sistemas operativos, para diferentes plataformas, podrían incluir incluso algún Zero Date, luego habría o incorporarán también un mecanismo de propagación rápida, una vez que comprometen un sistema, pues analizar la red local en la que se encuentra por si puede llegar a comprometir más activos, también tendría un codificador de codificador polimórfico para que en cada variante el programilla fuese ligeramente diferente, lo que se lo pondría un poquito más difícil a los programas antivirus y luego tendría bastantes payloads, tendría payloads para pasar inadvertido o de autoprotección, payloads de ataque, payloads de estilo rootkit y luego payloads de comunicación ya no basados en IRC sino en otros protocolos como podría ser HTTP o DENES. Si antes habíamos visto un ejemplo de una botnet 1.0 que era bastante sencillo, podemos pararnos solo un poquito en una botnet como Mayday y las características de la misma. Si un equipo intentaba comunicarse con el botmaster vía una red single flush o double flush que hemos obviado aquí para recibir órdenes, puede encontrarse que su administrador haya prohibido justamente el tráfico HTTP para evitar males mayores. Algo raro, pero vamos, podría darse el caso. Pues Mayday implementaba protocolos de comunicación alternativos, entre ellos el ICMP utilizando payloads con contenido encriptado para que en todo momento se pudiese llegar a obtener las órdenes de su gestor. Si otro de los sistemas, por ejemplo, pues volvía a preguntar qué tenía que hacer, el botmaster le podía mandar una orden de que generase spam para comprometer nuevas víctimas. El PIR pues almacenaría o generaría ese nuevo mensaje, en este caso, por ejemplo, atachearía o utilizaría un mensaje adjunto que explotaría una vulnerabilidad de la clover reader, lo distribuiría por toda la red a múltiples direcciones o a un objetivo concreto y cuando el mensaje llegase a nuestra víctima, si su sistema no estuviese o su aplicación parcheada y lo abriese, inmediatamente quedaría comprometido. Pero aquí Mayday también innovaba bastante y en el momento en que hacía el proceso de Rayling o detectaba que el software había sido instalado en esta máquina, en su víctima, arrancaba un contador y el bot tenía un determinado tiempo para complementar o para complementar o completar el sistema de integración o su integración en la botnet. Si en un tiempo determinado no enviaba la petición que estaba esperando, no le daría la bienvenida a la misma. Es decir, si en vez de una víctima normal o una víctima, tuviésemos un investigador que estuviese analizando este software malicioso, si se le pasase el tiempo para contactar como Dios manda con el bot master, saltaría el time out y cuando intentase replicar la comunicación para integrarse en la red, inmediatamente sería descartado y probablemente le mandaría un mensaje de tipo autodestrucción para que se eliminase y no dejase huellas en la víctima e imposibilitase la investigación. Ejemplos, si hubiésemos comprometido unos cuantos sistemas de los que están aquí en la campus, podríamos utilizar mecanismos para enviarles órdenes como Twitter, podríamos suscribirles por RSS a las órdenes y el formato que tienen normalmente es del estilo al que veis aquí. Puede ser formato del front-up de los sistemas Junis, en este caso le diríamos que a las 3 de la mañana y 2 minutos todos los días enviase un ataque de denegación de servicio basado en Simflut contra este IP que curiosamente es la que alberga el servidor de la Campus Party, CampusParty.es, al puerto 80 y a un ritmo de 100 paquetes por segundo, no necesitan más los botnets. La procesarían y esta noche a las 3 y 2 minutos todos empezarían a atacar este servidor. O bien le podríamos decir que se actualizasen un determinado exploit de Billwork o bien que los sistemas que estuviesen en Francia que no nos interesaban, que no sabíamos cómo se han podido llegar a infectar, se autodestruyesen o simplemente decir que estuviesen a la espera y estuviesen ociosos. Estos mensajes que pueden resultar obvios de tracear si utilizamos una pequeña codificación ya pueden pasar desapercibidos a la gente que se conectase al Twitter de Bonded CP 2009. ahí están los mensajes que hemos visto anteriormente y el de arriba pues es un poquito más difícil de interpretar pero si tenemos una herramienta que hace una codificación XOR, una encriptación, si le metemos el texto cifrado y le ponemos la clave le damos a desencriptar y tenemos un mensaje similar al que habíamos utilizado y que habíamos puesto en claro. Esto se utiliza normalmente, es una forma muy sencilla de que este tipo de mensajes pasen desapercibidos en la red. Pero bueno, una cosa es la comunicación HTTP y por qué no utilizar los servidores DNS que tenemos configurados en nuestro sistema. En este caso, si le preguntamos por ejemplo al servidor DNS de Telefónica en nuestra Bonded que hemos registrado un dominio, un dominio gratuito además, no nos hemos gastado ni un duro en mu.com denominado Bonded Campus Party 2009 le podríamos pedir periódicamente una orden, es decir, darnos una determinada orden. En este caso, podemos ver como la respuesta tiene un TTL muy, muy bajo, es decir, puede ir cambiando continuamente las órdenes que vamos recibiendo y en este caso el mensaje similar o un formato similar al que habíamos visto. También queremos hacer o que los sistemas que nos consultan haga una denominación de servicio, esta vez de UDP al puerto 53 a un ritmo de 50 paquetes por segundo y la dirección IP viene en este segundo en la resolución de este alias que hemos utilizado para generar la orden. Esta dirección IP es justamente el servidor DNS de Telefónica. Si hubiésemos comprometido los 6.000 equipos que están aquí en la campus o en torno a ellos, 6.000 equipos generando 50 paquetes por segundo a lo mejor podría empezar a hacerle daño al servidor. Pero la potencia de utilizar DNS para transmitir órdenes va más allá de un servidor DNS ese cache concreto. También podríamos utilizar el de Open DNS y la orden la recibiríamos de igual modo. Si lo vemos en ejemplos que están corriendo ahora mismo, si le preguntamos por ejemplo al servidor DNS que tenemos configurado en todos nuestros puestos de trabajo y que recibimos por DHCP que la 217, de 124, 192.4 que es lo que tenemos que hacer ahora mismo siguiendo el mismo formato pues ahora mismo diría que hiciésemos un SIM flood a lo que habíamos visto anteriormente. Es decir, todos nuestros sistemas que hiciesen esta consulta tanto al servidor DNS que tenemos configurado como al servidor DNS de Telefónica irían recibiendo órdenes. Ese sería el servidor DNS de Telefónica o este el servidor Open DNS que parece que tarda un poquito en contestar. Si veis ha cambiado la orden de la consulta anterior que nos decía que hiciésemos simplemente una designación de servicio distribuida a la que nos dice si consultamos ahora. Ahora nos está diciendo simplemente que permanezcamos a la espera. Como nos dice que permanezcamos a la espera que no hagamos o que no hagamos nada nos da una dirección o nos resuelve con una dirección ficticia. Es decir, va cambiando. Las órdenes son dinámicas y el proceso es muy rápido porque utiliza TTL es en las respuestas del orden de 10 segundos. Es decir, cada 10 segundos el servidor o el botmaster podría generar una nueva orden. Vamos a ver si va cambiando las órdenes o se ha quedado simplemente diciéndonos ahora que esperemos. En los procesos en los procesos en los que cambia la orden normalmente a lo mejor puede haber alguna consulta que falle. Pero bueno, sigue diciendo que estemos ociosos. Aquí os he querido presentar un estudio o un informe que ha salido esta semana en la que se ponían las 10 bondes más buscadas en Estados Unidos. En primer lugar estaba Zeus que hemos visto un ejemplo de el backhand de administración que tiene que tenía la friolera solo en Estados Unidos de tener 3,6 o 3.600.000 sistemas comprometidos. La segunda Codface, T-Sher y bueno, tenemos ahí unos cuantos. La primera Zeus que hace esta botnet pues está especializada en técnicas de keylogging. Se basa en capturar lo que está haciendo el usuario en su PC e incluso cuando detecta que va a conectarse a la banca online es capaz de insertar determinados formularios simulando que se encuentre en el servidor final para robar datos tanto la contraseña de acceso como la firma de nuestra banca. La segunda es curiosa porque utiliza MySpace y Facebook pues para difundirse y normalmente cuando va a ver los usuarios un determinado vídeo le dice que se tiene que instalar un codec que lleva realmente el bichito dentro. Y la última es una típica botnet utilizada para enviar spam. Vaya. Lo curioso de esta gráfica es que el configuer que tanto jaleo ha dado en los principios de este año y tanta difusión se le dio en los medios de comunicación en Estados Unidos apenas hay 210.000 sistemas comprometidos. Con Fikker al principio no se sabía muy bien qué quería hacer o cuáles eran sus pretensiones luego se vio que en primer lugar instalaba un falso antivirus y después que también utilizaba un pequeño programilla para el envío de mail. Ante esta panorama ¿qué nos podemos encontrar en el futuro? porque habrá unas botnes 3.0 o algo parecido es bastante difícil de imaginar lo que todo el mundo comparte es que la premisa va a ser que las cosas van a evolucionar y sobre todo se va a perfeccionar también. Se va a ampliar enormemente los activos a controlar como hemos visto cajeros móviles consolas gateways residenciales discos duros que tengamos que tengan interfaz también de administración vía LAN o vía Wi-Fi o incluso algún sistema o algún equipamiento que constituya el núcleo de red eso no se sabe vulnerabilidades pueden tener todos los equipos y si son fácilmente explotables van a intentar gestionarlos. Después todas las nuevas estrategias de ataque de comunicación de evasión de cifrado en el tema de comunicación las últimas bondes están realmente siendo bastante inteligentes antiguamente cuando yo tenía el ordenador conectado para que no me percatase de su presencia si yo dejaba el ordenador conectado por la noche podía que se pusiesen a generar mail a partir de las 3 de la mañana pero como ese comportamiento ahora es muy fácilmente detectable porque yo a esas horas no estoy conectado y sería fácilmente traceable ahora lo que hacen es estudiar qué protocolos utilizo pueden decir esta persona se conecta de 8 de la mañana a 5 de la tarde porque es en una oficina lee el correo se conecta a la web y entonces lo más óptimo para comunicarme con mi administrador es utilizar el protocolo HTTP en esas horas en cuanto otros temas pues también podemos pensar en temas como virtualización es decir realmente pertenecer a la botnet única y exclusivamente cuando estemos conectados a un determinado servidor web o un determinado juego online y eso podría ser bastante curioso porque nuestro sistema nunca se se infectaría por completo bastaría con que nos desconectásemos de esa web para dejar de formar parte de la botnet lo malo ahí sería ver cómo se controlan esos sistemas porque no sabrías qué potencia o qué ejército cuántos bots podrías tener o utilizar en cada momento y también en el futuro pueden darse guerras de bots es decir varias redes criminales luchar entre ellas para hacerse con el control total la dominación total de internet pero tanto eso como lo contrario también hay entornos colaborativos un ejemplo de ellos es Virut sobre todo en redes criminales que están dedicadas al envío de spam con el cierre de Mecolo por ejemplo muchas botnet sufrieron un duro varapalo y tuvieron que dejar de enviar spam durante unos días pero ahí se establecieron relaciones de cooperación entre ellas para decir préstame unos cuantos sistemas que necesito seguir generando el negocio y necesito cumplir mis compromisos o mis compromisos es decir se pueden dar las dos cosas y ante este panorama ¿qué podemos hacer? en primer lugar ¿cómo podemos saber si realmente formamos parte de una botnet o no? pues podemos empezar respondiendo una serie de preguntas las básicas son ¿cómo cuidamos nuestro sistema? sabemos que tenemos el sistema operativo actualizado probablemente la respuesta aquí sea sencilla la mayoría utiliza sistemas Windows tenemos activo el Windows Update los segundos martes de cada mes se publican una serie de actualizaciones y si yo no lo tengo activado pues me comprometo a actualizarlo a veces esto no es suficiente este mes por ejemplo el martes pasado se distribuyeron una serie de parches fuera de línea que también hay que tener en cuenta igual que el sistema operativo también tenemos el resto de software toda la utilería que tenemos instalado luego está nuestro antivirus tenemos que tener un activo antivirus y actualizado saber también cómo configurar el cortafuegos o fortificar nuestro sistema y fortificar nuestro sistema no se tiene que quedar simplemente en nuestro equipo de trabajo en nuestra casa tenemos también un router ADSL que no deberíamos de tener con las contraseñas por defecto que vienen cuando lo instalamos por primera vez o incluso securizar la red wifi que utilizamos como veremos en el taller que os va a presentar Alberto determinados cifrados no son tan seguros como podríamos pensar y tanto cuidar el sistema también tenemos que cuidar o saber cómo nos comportamos no tenemos que darle sí o continuar a todo lo que nos pregunte el PC lo de utilizar para navegación o entre nuestro usuario habitual que es el usuario administrador a día de hoy no tiene ningún sentido debemos cuidar también las contraseñas que utilizamos para compartir recursos en red y desactivar cosas que nos pueden infectar de forma automática el PC como pueden ser la ejecución automática de memorias SD o tarjetas de memorias USB o tarjetas SD ¿hay algún software que nos ayude a realizar toda esta función? ahora lo veremos porque si nos vamos a los informes mensuales que publica Inteko para ver qué software o qué fabricantes se ven afectados por vulnerabilidades y si hacemos un barrido de los últimos meses vemos cómo está tanto Microsoft como Mozilla como Cisco y esto va cambiando mes a mes hay un mes en los que los equipos Mac o los Apple pues tienen la punta o el número máximo de vulnerabilidades también otros meses aparece por ahí Adobe que normalmente tiene bastante o bastantes vulnerabilidades o se publican bastante 0D para ellos entonces ¿cómo podemos perseguir que todo ese software que tenemos instalado en nuestro PC realmente esté al día? pues tenemos ayuda en herramientas como el Personal Software Inspector de Secunia si lo vemos un poquito en detalle yo lo he tenido lo estaba ejecutando en mi PC no tarda demasiado tiempo sería darle a iniciar el análisis y va pasando por diferentes puntos se va a descargar las reglas para saber cuáles son las últimas versiones del software que tengo instalado va a hacer una búsqueda de los ficheros y demás historias para luego darnos una serie de mensajes nos dará un reporte de los programas que consideran seguros la versión de Mozilla pues es bastante antigua o la versión de RealVNC otro software que mira que ya ha terminado ha sido bastante rápido ahora y el informe pues nos lo presenta lo que estamos viendo programas sin soporte o programas actualizados es curioso todo lo que tenemos actualizados a veces se sorprende uno de la cantidad de programas que tiene un equipo luego hay una pestaña que han incluido las últimas versiones bastante interesante que es la de navegación segura en ella para cada uno de los navegadores que tenemos instalados nos dice si es seguro o no navegar con ellos en este caso ni con el de Google ni con el Explorer ni con el de Firefox ni con el Opera nos aconseja la navegación entre otras cosas porque hay pendiente un 0D que anda circulando por ahí de Adobe que todavía no hay solución Explorer tiene su vulnerabilidad propia o de Java y demás si hubiese tenido un parche de actualización con la herramienta esta nos lo podemos descargar de forma inmediata es bastante simple de utilizar y bastante potente vaya ¿tenemos más ayuda? pues sí también la gente de Bitdefender nos tiene una utilidad un plugin para Firefox que es el Quick Scan el Quick Scan hace una fotografía rápida del sistema tarda muy poquito y aunque a lo mejor no es 100% efectivo sí que nos puede descartar la presencia de 100 software malicioso si volvemos a la navegación anterior si nos bajamos por ejemplo nos queremos conectar a la banca online pues nos interesa saber qué foto tengo en el sistema actualmente lo ejecuto en un momento y hace un barrido tanto de los procesos de los servicios de los ficheros que tengo en el pad que pueden ser más comprometedores y en pocos segundos en 11 segundos en este caso me puede dar un informe y lo que vamos buscando todos es que nos diga que no se ha encontrado infección de ningún tipo y que podríamos conectarnos con cierta seguridad a la banca online es una cosa más es algo complementario a lo que puede ser el antivirus que tenemos corriendo de forma permanente en nuestro ordenador si en algún momento detecta algún fichero que no que no le da muy buena espina lo que te solicita es permiso para subirlo al servidor y analizarlo con la batería de servidores que hará un proceso similar al que realiza VirusTotal continuamos y tenemos otro ejemplo este quizás es el más interesante cuando navegamos por ciertos web Sunboxy migra a Windows el concepto de las jaulas de Unis permite ejecutar programas en un entorno aislado y esto lo hace ideal para navegar por ciertas webs es decir te va a permitir hacer incluso una navegación anónima y que cuando termines de navegar eliminar todo el rastro que haya podido quedar en tu PC porque ha quedado en un entorno enjaulado en este cajón de arena que nos crea si hacemos una demostración para ver lo sencillo que es utilizarlo porque sobre todo la sencillez lo que da la potencia a este programa aquí lo tenemos con una configuración por defecto en un momento dado podemos decir que queremos arrancar un programa como puede ser un navegador va a arrancar una serie de procesos necesarios para gestionarlo y ya tendríamos nuestro navegador arrancado en este entorno enjaulado en este entorno posprotegido si quisiésemos por ejemplo bajarnos o si alguien se bajase Keyhands o algún tipo de este software que nunca sabe uno muy bien que puede traer consigo por ejemplo para un programa como puede ser GoogleRAR podríamos hacer una búsqueda y decir pues vamos a bajarnos de esta web la verdad es que conectarse a este tipo de web siempre entra en algún que otro peligro nos vamos al Keyhands en sí cada una de estas cosas va en un entorno protegido podemos estar más o menos confiados y aquí para bajármelo me pide que introduzca pues un cacha de estos para evitar que sea un un robot cuando me bajo el fichero fijaros que también se arranca en este entorno enjaulado cuando ejecuto el WinRAR incluso también se ejecuta en este entorno aislado y cuando ejecuto el Keyhands en sí también se ejecuta en este entorno aislado lo podemos ver los procesos que cuelgan de este caja de arena como veis bastante seguro si genero el Keyhands aquí se me genera y puedo decir que me lo copia el escritorio pero ojo me lo va a copiar en el escritorio que está dentro de esa jaula o dentro de ese cajón de arena nos dice si lo queremos recuperar de forma inmediata yo no lo recuperaría todavía yo diría que cerrar ahora podría tener ese fichero ahí y analizarlo con herramientas como virus total o similares para saber si realmente tiene algo perjudicial vamos cerrando todos los procesos que hemos abierto y si nos fijamos en el escritorio no vemos nada ¿dónde están esos datos? pues si nos vamos aquí a nuestra cajón de arena podemos decir que queremos ver los archivos o carpetas y en este caso las carpetas de rescate rápido aquí tenemos nuestro Keyhands que podemos recuperarlo a la misma carpeta de nuestro escritorio o no yo no necesito que tengo el software legal y lo que mejor podemos hacer es decir cerramos el Firefox y le podemos decir que cualquier resto o cualquier cosa que se haya bajado se elimine absolutamente nos dice lo que va a eliminar eliminar des ambos y en nuestro sistema no ha quedado registro alguno de la navegación que hemos hecho yo creo que es bastante interesante utilizar para determinadas navegaciones o para determinadas tareas que podéis hacer habitualmente ya viendo un poquito las herramientas que podemos utilizar para tener más o menos confianza de que no nos va a pasar nada podemos analizar cuáles son los mecanismos de detección que hay a día de hoy o que se utilizan para ver qué está pasando por ahí tenemos a tres niveles a nivel de sistema a nivel de host a nivel de red o con relación a nivel global o a nivel mundial que es realmente lo interesante y lo que va a dar por mejores resultados a nivel de sistema pues el comportamiento es muy similar o las herramientas que tenemos son similares a un IDS de host o a un antivirus podemos detectar la presencia de determinado malware ejecutando herramientas de las casas antivirus en sí vaya o bien también podemos darle un poquito más una vuelta de tuerca y detectar las rutinas que hemos visto que están dentro de lo que es el ciclo de vida de un bot vemos que se modifican determinados registros en nuestro sistema operativo o que se alteran determinados ficheros o servicios o vemos conexiones de red que no nos cuadran si nuestro sistema está haciendo resoluciones DNS a servidores de Eslovenia o de Rusia normalmente en nuestra navegación eso no lo hacemos del mismo modo a nivel de red pues tenemos otras herramientas podemos detectar los comportamientos de ataque en sí si vemos que una serie de sistemas están lanzando una declaración de servicio con un ritmo de 100 paquetes por segundo pues sabremos que esos sistemas están infectados podemos identificar los zombies más difícil a lo mejor es identificar el servidor que los está controlando el análisis del tráfico DNS es una herramienta muy potente para detectar a estos servidores tenemos que tracear esos dominios que cambian rápidamente cuando las respuestas tienen TTL muy muy bajos pues son pistas que nos pueden hacer sospechar la presencia de ese bot y luego sobre todo identificar patrones de comunicación maliciosos en los protocolos que sean hay que tener en cuenta que los bots son máquinas y normalmente aunque se pueda programar una respuesta diferida responden mucho más rápida que un humano si hacen una consulta inmediatamente la responden o si les llega una petición al instante la están devolviendo para la detección de bondes a nivel de red tenemos una herramienta muy muy interesante que es la de voz hunter tenéis el enlace como en las demás transparencias y si nos conectamos podemos ver toda la funcionalidad que tiene esta es la web si decimos que es pues todo lo que hemos comentado anteriormente lo tiene voz hunter además está muy bien programado el interfaz gráfico es maravilloso y es capaz de enfocarse en si determinados sistemas hacen escaneo de puertos determinados exploit integra es una versión modificada integra una versión de snort modificada cuando se hace descargas forzadas puede detectar incluso sistemas de comando y control vamos está está bastante curioso el software en sí un ejemplo de lo que puede hacer aquí te identifica las IPs que pueden ser centros de comando y contractor cuáles no se está intentando infectar cuál es la víctima y te da informes bastante detallados pero realmente lo que es interesante lo que aportaría gran valor es proyectos en que la detección de botnes se hiciesen a nivel global a nivel mundial ¿por qué? porque las botnes no están localizadas solo en un país normalmente todos los zombies están disimitados